El latigazo cervical es una entidad la cual consiste en el proceso de afectación y desaceleración de la columna vertical. Esto se da fundamentalmente por un golpe dado por alcance entre vehículos, ya sea lateral, pero es más frecuente por la parte posterior de la unidad. Aunque también se puede dar por una caída, explica el traumatólogo Alan Halil Singh Unzón. El latigazo cervical tiene una clasificación en base a la severidad de sus síntomas, que van desde un dolor simple de cuello y rigidez hasta una hernia discal o una fractura de luxación de la vértebra. Se debe de ir con el especialista cuando ya se encuentra la persona en una fase del dolor, contractura muscular y este malestar no cede. El esguince cervical maltratado puede traer consecuencias a futuro, señala el traumatólogo Sinunzón. Porque un esguince cervical maltratado tiene repercusiones en un futuro. ¿En qué sentido? Dolor crónico. Actualmente es un tema de debate si se debe inmovilizar al paciente usando collarín. Todo depende del grado de lesión, pero la mayoría de los especialistas coinciden en que la movilidad ayudará a disminuir síntomas. Claro, tienen que ser en base a una recomendación médica. La postura al dormir también puede afectar el cuello. Y eso trae consigo malas posiciones de lo que es la estructura del cuello. Los músculos se adaptan de cierta forma a una posición, pero en contraparte pueden perder su funcionalidad. Es importante seguir las recomendaciones y las medidas de prevención para evitar mayores complicaciones por latigazo cervical. Y recuerde que no debe dejar pasar síntomas, mejor acuda a una revisión. Informan para las noticias, imágenes y edición de Leonardo León, reporta Lupita Camacho.